El jardín de Nicaragua, Catarina, se pinta de color y aromas con el cultivo de disciplinas, botones, crisantemos, jalacates y sandiegos, previo a este 1 y 2 de noviembre, días que los nicaragüenses aprovechan para visitar y honrar a sus seres queridos. Cada año es una tradición, que siempre hemos luchado y siempre pensamos que hasta que vivamos seguimos luchando con las flores, no solo con las flores sino también con los granos básicos como frijoles, maíz, producimos pipianes. Los floricultores se preparan con anticipación, la siembra se realiza en el mes de junio y en octubre inicia la floración. Desde que se siembra se ve un proceso de estarse limpiando, fumigando, ese es el cuido, que estén ellas limpias. Catarina ofrece a los comerciantes y pueblo en general flores a precios módicos y competitivos. Sí, hay sus encargos, hay personas que vienen a solicitarlo y alístenme 300, 200 docenas y se les alista. Ahorita la gente lleva a San Juan del Sur, Rivas y una parte que llevan al lado de Juigalpa. Si llega a rendir puede dar unas 800 o más de 1.000 docenas. Solo lo que es, nosotros le llamamos crisantema y se le llama rosapoma, no metiendo este que se llama botón, la disciplina, el San Diego y tres surcos de jalacate y cuatro surcos de girasol que hay también. Los floricultores se disponen a cortar toda esta variedad de flores entre el 29 de octubre al 2 de noviembre. En esa temporada se contratan a mujeres para realizar los arreglos que posteriormente serán comercializados en los diferentes mercados y cementerios. Preguntan por Pedro López carillosamente los conocidos como los Pirringa. Aquí todo el mundo les dice quiénes somos y ya aquí los esperamos a los clientes con un buen precio. Les informó Belke Surrutia, lo que se vive.